Música Con una masiva convocatoria de vecinos, se iniciaron los talleres de presupuesto participativo 2012, evento que fue inaugurado por el alcalde distrital Rafael Santos, en presencia de presidentes de juntas zonales, coordinadores vecinales y público en general. El desarrollo de estos talleres constituye un ejercicio democrático que permite a los agentes participantes tener injerencia sobre parte del presupuesto a ejecutarse y determinar que obras deben realizarse cada año. El presidente de la república, doctor Alan García Pérez, y el alcalde Rafael Santos, participaron en la ceremonia de inauguración de la ampliación de la clínica Centenario Peruano-Japonesa que se encuentra ubicada en la cuadra 6 de la avenida Paso de los Santos, en Pueblo Libre. En el evento, también estuvo presente el ministro de Salud, Oscar Ugarte, y el embajador de Japón, Masahiro Fukukawa. Esas obras se realizaron gracias a una donación de 3 millones de dólares por parte de la institución japonesa, Danippon Foundation, que es presidida por Takeja Ogata, quien estuvo presente conjuntamente con el presidente de la asociación peruano-japonesa, Luis Uermura. Durante su intervención, el alcalde distrital resaltó las buenas relaciones que siempre han existido con la colonia japonesa en nuestro país, sobre todo en Pueblo Libre, donde existe un gran número de descendientes nipones. Actualmente, la Municipalidad de Pueblo Libre, en convenio con el Ministerio de Trabajo, cuenta con la Oficina del Servicio Nacional de Empleo, que permite encontrar opciones laborales a personas interesadas. Ahora viene ejecutando la capacitación en manicure y pedicure a mujeres del distrito. Las clases están a cargo de la empresa OPI Perú, líder del mercado en esmalte de uñas. La convocatoria se realizó entre las madres de los comités del vaso de leche, OMAPET, Adulto Mayor, Demuna y la Bolsa de Trabajo. Asimismo, ahora ya cuentan con la preparación adecuada para poder formar su microempresa y trabajar en este mercado que actualmente tiene gran demanda. Por tercer año consecutivo, la tradicional fiesta del Inti Raimi se trasladó al Distrito de Pueblo Libre a través de una impresionante escenificación que representó la fiesta al Dios Sol con cientos de artistas en escena, luces y sonido, que ofrecieron un espectáculo inolvidable a los asistentes. La escenificación del Inti Raimi, que repite el rito de los tiempos del Incanato, se desarrolló con gran realismo y respetando los rituales tradicionales religiosos, tal como se realizó en la ciudad imperial del Cusco. El evento fue auspiciado por la Municipalidad de Pueblo Libre en coordinación con el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, teniendo como objetivo generar más atractivos para seguir fomentando el turismo en este histórico y tradicional distrito, que diariamente recibe un promedio de 300 visitantes nacionales y extranjeros. Este tipo de actividad también permite realzar y transmitir nuestra identidad y nuestros orígenes ancestrales a las nuevas generaciones. Acompañado por el personal de la Subgerencia de Gestión Ambiental, el alcalde de Pueblo Libre dio inicio al programa de segregación de residuos sólidos domiciliarios, entregando personalmente en los hogares del distrito tachos contenedores para que los miembros de cada familia coloquen allí los residuos seleccionados. La segregación consiste en separar de la basura el papel, plástico, metal y vidrio para colocarlos en los contenedores que tienen una capacidad de 50 litros. Luego de dos días, personal de la Municipalidad debidamente identificado pasarán a recogerlos. El primer lugar que tenemos es el planeta Tierra y lo debemos cuidar. Siempre yo también trataba de poner en bolsas aparte los residuos que no son sólidos. Entonces, ahora que el alcalde, por iniciativa de él, nos está entregando los tachos, nos está dando mayor facilidad para contribuir con este programa y contribuir con la ecología también de esa manera. En mi opinión, es un buen trabajo el que está haciendo el alcalde por cuanto ayuda a la ecología del parque de nosotros y en todo caso en general para que los otros distritos también puedan copiar este trabajo que está realizando porque me parece sumamente importante. De esta manera, se logrará la reducción de los costos en recolección y el volumen de los residuos sólidos, así como menos contaminación y conservación del ambiente, aumento de la vida útil en los sistemas de relleno sanitario, protección de los recursos naturales renovables y no renovables, ahorro de materia prima en la manufactura de productos con materiales reciclables.